Amigos televidentes de JM Noticias, este medio informativo se trasladó hasta la región de La Mesa. En este corregimiento hay una protesta en las horas de la mañana de este martes. Los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen reclaman cumplimiento a lo pactado, a lo prometido por la Alcaldía Municipal para esta institución. Tenemos un estudiante que nos va a decir cuál es la verdadera problemática de este colegio. ¿Cuál es la situación que se presenta? Bueno, no solamente es una situación, son muchas situaciones. Lo que pasa es, primero que todo, estamos aquí por la negligencia que nos cometieron a nosotros quitándonos a un profesor. Un profesor que está velando por nuestros derechos, algo que no hicieron el rector y el coordinador. Aparte de eso, no tenemos transporte. Siempre, todos los años, comenzamos sin transporte, comenzamos sin vigilancia. Los niños en recreo se pueden salir a la hora que ellos quieran. Puede que haya un accidente a mitad de la calle y nadie responde por eso. También pagan unos switches de 9 mil pesos para poner a los salones y en realidad quieren que dure hasta un año entero cuando en realidad son desechables. Quieren que todo prospere cuando en realidad dicen que van a poner recursos, que los recursos son 50 millones de pesos cada año. Y en realidad no se ven en la institución. Siempre dicen que hacen el total esfuerzo y siempre sacan la cara diciendo que los impuestos, que quitan el 30% de los impuestos cuando eso no es realidad o de pronto la sea. Pero siempre tiene que verse algo en el año y nunca se ve nada. Entre más años, va de mal en peor. Entonces nos centramos más en todos los derechos que nos están violando. Nosotros necesitamos su ayuda de parte del alcalde y de parte de la Secretaría de Educación. Nosotros lo necesitamos aquí. Estamos en este palo de sol haciendo un esfuerzo y los padres de familia nos están apoyando para ayudarnos porque en realidad no podemos solos. Necesitamos un cambio de rector y un cambio de coordinador. Son hace 13 años que estamos con las mismas personas y el colegio va de mal en peor. Y en realidad nosotros necesitamos su colaboración de parte de ustedes. A ver, hablando en sí de la situación de la infraestructura de la institución, ¿cómo están? Oímos también que tiene falencia en algunos servicios. Pues súper mal, en realidad. Los abanicos de los salones, eso en realidad no hay abanicos. Hay más de tres cursos que hay. Por ejemplo, en la tarde hay doble jornada. La institución tiene doble jornada. En la tarde los niños tienen que aguantarse las ganas de tomar agua porque no hay agua. No hay un tanque elevado. En realidad no nos quieren apoyar. Y si ustedes, la Secretaría de Educación y el alcalde nos envían los recursos, con todo el respeto que se merece el rector y el coordinador, nos están robando los recursos porque estamos ya cansados de todas las cosas que están sucediendo. Ya lo ven, Amaios, televidente de JM Noticias, como dice la líder estudiantil, hay un sol fuerte en esta región de Valledupar. Nosotros esperamos y vamos a hacerles el mandado, director, de llegar hasta la Secretaría de Educación Municipal a ver qué le responde a estas comunidades. Recuerda que JM Noticias es la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias!